De verdad estoy convencido de que este país es un gran país, que este país tiene una enorme oportunidad en el mundo en el que nos toca, porque el mundo de los próximos 20 años debate cuatro temas. Seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad en minerales y tierras raras y tecnología y conocimiento. ¿Me lo repetís? Seguridad alimentaria, seguridad energética, la seguridad mineral y tierras raras, básicamente porque es la demanda en la revolución tecnológica y tecnología y capital humano.